Hemos venido aquí a lo que es Ayampe, dieron un conocimiento que había una persona desaparecida en Altamar, creo que es de la parte de la sierra de Ambato. Bueno, el objetivo de esta reunión con los compañeros de El Guir, que hemos venido siempre trabajando en varios puntos de nuestro cantón, ciudades, es que vamos a dividir la parte de la playa en zona, vamos a hacer grupos de trabajo, nosotros nos toca trabajar en este momento en la parte de que tenemos un remolino fuerte, los compañeros de El Guir van a trabajar en el otro remolino y los compañeros de la marina van a estar en la parte de afuera donde está el hilote de la horcada, nos dicen. Bueno, nosotros como siempre hemos hecho en todos los grupos de trabajo, vamos a tener el personal aquí hasta que se encuentre, esa es la disposición de nuestro teniente coronel Sofonía Rezabala, siempre él ha estado dispuesto a apoyar a todas las partes que hemos ido, es mantenernos hasta que encontremos el cuerpo, sea quien lo encuentre, nosotros estamos aquí para apoyar, hemos venido con nuestra contingencia de cinco buzos para trabajar en esta zona, vamos a trabajar, no le digo, en conjunto con el personal de El Guir y la marina. En este caso, a la ciudadanía, cuando se le llega a la playa a bañar, ¿hay una recomendación? Bueno, tener mucho cuidado, más que todo, no sé de esta parte, pero tener mucho cuidado, el mar es bien traicionero, muy fuerte, cuando tenemos los oleajes, tienen que existir aquí banderas rojas y todo ese tipo de cosas que puedan aportar aquí a la playa, porque es una playa muy bonita, veo una playa muy tranquila, pero bueno, así ha tocado a este señor perder su vida en esta playa.